El 29 de agosto anterior, con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de aprobar la aplicación de la Ley 10.359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza, que fue aprobada en Asamblea Legislativa el pasado 29 de junio de este 2023, por lo que con este acuerdo ya en el Ayuntamiento se trabaja para su aplicación y la intención es que entre enero y febrero de 2024 se puedan comenzar a recibir las solicitudes. Bueno, ese es un tema que estamos analizando, tal como la ley lo solicita, debemos de hacer un estudio ya el acuerdo del Consejo de adherirse a la ley está, porque hay que comprender que no es una obligación es una facultad que se le da a las municipalidades, algunas no lo han hecho, esta municipalidad sí lo hizo ya la decisión está. Aquí hay que recordar que no es lo que algunos piensan, ¿verdad? No es a nivel general de adultos mayores, es adultos mayores en pobreza o extrema pobreza de acuerdo a lo que el parámetro oficial que es el CINERV, mediante Limas, se logra establecer quienes califican o no. Entonces, cuando una persona llegue a hacer la solicitud, tenemos que consultar y si en el sistema está catalogado como pobreza o pobreza extrema, aplicaría o no. El adulto mayor contribuyente debe presentar la solicitud de condonación o excepción en la administración tributaria de la municipalidad. Esta consulta en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, CINIRV, para determinar si el solicitante está en condición de pobreza o pobreza extrema y el plazo para dar respuesta a la solicitud es de un mes. En el caso de las personas no registradas en CINIRV, las municipalidades podrán articular con el IMAS la solicitud para que sea analizada e incluida en el sistema. Todavía en este momento estamos, porque es algo muy nuevo para la municipalidad, para todas las municipalidades. Estamos en el proceso de establecer el cronograma del plan de trabajo para ver cómo lo vamos a manejar. Ya hemos tenido algunas capacitaciones sobre el tema. Hay una compañera que está trabajando con ese tema. En enero y febrero ya se recibirían por primera vez las solicitudes. Ahorita no tenemos como el indicador para juzgar qué tanto, pero asumiendo que se trata de personas en pobreza o extrema pobreza. Ya la municipalidad tiene un convenio para ingresar al sistema para verificar la información. Lo del convenio está porque ya la municipalidad tenía una situación por lo de la comisión de emergencia y por varias cosas ya estamos. Lo que se ha hecho es incorporar a algunos compañeros en el manejo de ese tema, recibir unas capacitaciones, pero el arranque oficial de la recepción de la primera vez de las solicitudes será en el mes de enero, que vamos a estarlo comunicando oportunamente. Pero sí, es importante y a nivel no descartamos que muchos contribuyentes puedan aplicar, pero por tratarse de pobreza o pobreza extrema no podemos pensar que el universo de adultos mayores puede hacer el trámite, pero no van a calificar. Por lo que se espera que en el 2024 se pueda comenzar a aplicar.